Antes de cualquier cosa, le pido al equipo que por favor nos grave porque me están informando por ahí que una declaración importante de Mario Delgado, pues un momento importante, una entrevista importante que le hacen a Mario Delgado, que creo que es importante que podamos compartir aquí en Sin Censura ante este proceso. Simple y sencillamente informándole a usted que nos ve y que nos escucha que se ha planteado que hoy a las cinco de la tarde están citados las seis corcholatas, los seis aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación para conocer el resultado de estas encuestas que determinará esa coordinación que se traduce en la candidatura de Morena y sus aliados a la presidencia de México, insistiendo en eso, ¿no? Que se traduce también en la pues en la en la forma clara y absoluta de la presidencia de México, ¿no? Les gustó, ¿no? Bueno, se van a presentar, ya están los conteos muy muy fuertes en estos momentos, lo último que habíamos escuchado de Mario Delgado es que estaban ya en el setenta y siete, don David, si no me equivoco, ¿en qué van? Ahorita vamos a ver las cifras, porque ha estado publicando en sus redes sociales Mario Delgado, en qué porcentaje de los de los conteos de las boletas van, déjeme, lo estamos revisando en estos momentos hasta lo último de lo último, pone por ahí que es el setenta por ciento, pero esto a las tres de la mañana, según yo hubo ya todavía más, ¿eh? No sé, si fue a las tres de la mañana el último, lo último en cuanto al conteo, setenta por ciento. Y en la imagen vemos cómo se está llevando a cabo ese conteo, con dos representantes de Morena, una computadora y un guardia de seguridad por cada bonche de boletas, por cada paquete de boletas. Bueno, pues esto es lo que dice Mario Delgado sobre el proceso. A ustedes, Mario, ¿cómo les amaneció? Aquí seguimos en vivo y en directo. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Corte a esta hora? Vamos muy bien. Tenemos ya un noventa por ciento de las urnas, de las boletas revisadas por todos los aspirantes, boleta por boleta. Nos falta un 10 por ciento o menos y ya tenemos una mesa especial con los representantes nacionales donde se están viendo los casos que son ya muy específicos. ¿Incidencias? Una vez que concluyamos este proceso, entraremos a la última etapa. ¿Cuál es la última etapa? Ya el cómputo de la preferencia de cada una de las boletas. Después de esta larga noche, hemos puesto en una urna todas las boletas. Tenemos ya dos empresas donde terminamos. Están selladas estas urnas. Cuando terminemos de revisar todas, entonces se va a entregar esa urna a las casas encuestadoras para que ellos la abran, obviamente en presencia nuestra y de los representantes, de los aspirantes. Y empiecen la captura ya de la preferencia de las boletas con la preferencia, con la presencia de los representantes, de los aspirantes, para que vean que se hace todo con absoluta transparencia. Termina esta esta captura. La empresa hará su cómputo final, los cálculos que tengan que hacer para que su muestra sea representativa a nivel nacional. Acuérdense que esto es una encuesta, no es un conteo rápido y nos entregarán los resultados al gobernador Alfonso Grazo, que es el presidente del Consejo Nacional y a su servidor para que a las cinco de la tarde llevemos a cabo la reunión con los aspirantes. Entonces, darles a conocer los resultados y posteriormente a los medios de comunicación. Pero hoy tendremos a el ganador o ganadora de esta encuesta y que será el coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta. ¿No se adelanta la convocatoria a pesar del avance que llevan, Mario? No, porque aunque quedan pocas urnas, son muy complicadas. Son urnas que presentan diferentes incidentes que tienen que ser valorados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político. Entonces, estamos calculando los tiempos.